Ante la ola delincuencial que azota el municipio de La Paz, sus habitantes tomaron justicia por mano propia ante cuatro presuntos ladrones que fueron sorprendidos robando en un local de celulares. El doloroso desenlace para los señalados ladrones que quedaron adoloridos por la paliza que recibieron ocurrió cuando huían con el botín. De acuerdo a la información de los pacíficos, los ladrones llegaron al local y con arma de fuego intimidaron a los administradores que se encontraban en el sitio, llevándose la suma de 20 celulares ante los gritos de las víctimas se inició una persecución dando con las ratas que huían a bordo de dos motocicletas, indicaron los testigos. Los presuntos delincuentes que minutos más tarde fueron capturados por la policía, además de puño y pata, recibieron golpes con objetos contundentes. Los hombres fueron dirigidos a la estación de policía en donde se les incautó un arma de fuego. Los habitantes expresaron que todo ladrón que se ha sorprendido robando que se atenga a las consecuencias puesto que no perdonan una.